Aquí está mi pana, Goyito. Oye, Goyito, ¿por qué le dicen arroz con huevo a usted? Es que lo que pasa es que la gente es sufridora. La gente es zapa aquí. En portavilla lo que más gusta es zapa y sufridora. ¿Pero usted decía arroz con huevo o no? No, no, yo no, jamás. ¿No? ¿Qué arroz con qué? Arroz con gallina, con pollo. Con pollo criollo, po. ¿Pollo criollo? ¿Cómo? Arroz con chancho. Pues vea cómo dicen que le gusta el arroz con chancho. A arroz con chancho le gusta el que pasó hablando ahí, ¿verdad? ¿Ah? A arroz con chancho le gusta el más que pasó hablando. Ah, ese más le gusta el arroz con chancho, ¿a usted no? A mí no. Ah, ya, porque la gente le... Cuando pasa, pues... ¿Cómo le dicen al más? Mandarina. Mandarina, no creen. ¿Cómo le dicen? Mandarina, dice. Mandarina, dice. ¿Cómo es la cosa, Goyito? Todo el mundo lo vacila. ¿Qué es la gente? ¿Ah? Que grabe nomás bien. Que la gente es así. Tú grabando acá me vas a poner a hablar serio. ¿Qué te mata la misma? Ya la que estoy grabando acá, ¿quieres que le... No, ñaño. Ya mismo, ¿cuánto tú rechazo que termines? Oye, sí. Bueno, Goyito, ¿cierto que vas a reconstruir tu... A reconstruir tu departamento? En ese estoy. A reconstruir. ¿Cuándo vas a reconstruirlo? Voy a ver si comienzo ya la otra de la semana, ya. Tengo que hacer, pero supuesto, cuánto gasto y... ¿Y cuánto más o menos tú crees que se puede gastar ahí? No sé, porque mi hermano es maestro y lo constructor. ¿Tu hermano es maestro? Sí. ¿Tu hermano te va a cobrar las manos de obra o sí? Claro que tengo que pagarle, porque él tiene su familia también y... Tiene que ganársela a él también. Ah, ya. Pero eso no es mucho, ¿no? Igual, pero hay que pagarle. ¿Ah? Igual hay que pagarle. Mira la sala, ¿sabes? Hay que pagarle. Sí. Porque él me va a echar el pito de su puerto y todo. ¿Cuánto? Me va a echar el pito de su puerto. Oye, ¿es ese peñón? Ese más criado. Mi hermano me va a echar el pito de su puerto ya. Mañana ya dijo que me va a echar el pito de su puerto para ver cuánto gasto. Ah, ya, pues me avisa para ver si le apoyamos y cómo y vamos a grabar. ¿Queremos grabar también? Ya. Oye, queremos grabar a ver este... Yo le aviso ya cuando vaya... Para ir a grabar, para irle a grabar, para ver si cómo le queda el cuarto. Ya. Porque tiene que poner luces, el cuarto suyo está oscuro. Hay que, claro, ya hay que hacerle cambios. ¿Y si tiene ventana o no tiene ventana? Hay que hacerle una ventana. ¿Usted está oscuro ahí? Sí. ¿Ah? Porque bien tiene la claridad. ¿Tiene ahí oscuro? Muy chévere. ¿Y todo está bien entonces? Sí, todo está bien, gracias a Dios. Aquí nuevamente comenzando la... ¿A venderla? A vender mandarina. ¿Y qué está la venta? ¿Qué está la venta? Por ahí parece que sí se ha vendido. ¿Y se ha vendido algo? Sí, cualquier día. ¿10 dólares? Sí. ¿Y si la gente se compra? Sí, la gente sí llega a comprar. Vea, ahí viene una clienta, vea. ¿Cuántas mandarinas? ¿Un dólar? ¿Una nomás? ¿Una mandarina? A ver, véndale una mandarina. ¿Cuánto vale la mandarina? ¿Cuánto vale la mandarina? Vamos a darle 10 centavos una mandarina. ¿Cuánto vale? 10 centavos una mandarina. ¿Ese de aquí qué vale? Espérame, 10 centavos. ¿10 centavos nomás? Está dulce. ¿Está dulce? Claro, pero está dulce. ¿Cómo va a estar? ¿Qué? Ay, ojalá. No, de fin, no. No, de fin, no. No, de fin, no. No, de fin. 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 A ver, así de una en una vende usted. Así que si me... Oye, oye, Goyito. Y ya, ya sabe cuál es la enfermedad que tiene usted. ¿Ya averiguó? No, no averiguar. Hay que averiguar. Hay que hacerle un examen para averiguar entonces. Porque hay gente que le quiere ayudar. Ah, ya. ¿Ah? Hay que hacerle unos examen, ¿entendrán? Hacerle unos examen. Sí. Así que usted trabaja todo el día aquí. Aquí usted ya está a las dos. Ahí me voy a recorrer. Y la gente por allá, ¿sí ha visto los videos? Sí, todo el mundo me dice, Goyito. ¿Qué le dice? Está famoso con Tiling. Así es. Y ya le han hecho como ocho videos. Así, como ocho videos. Ahí va. Lleva ocho videos, que anda bien ahorita. Ah, ahorita. ¿Usted ha andado bien siempre? Toda la vida. Oye, y a toda la vida ha andado bien, ¿no? Toda la vida, gracias a Dios. Con el favor de Dios, todo bien. Ya, pues vamos. ¿Y cuándo hace la... La... La regla de su cuarto, la otra semana? La otra semana que viene. Ya, esta semana que viene, ¿qué día será? Yo le aviso porque tengo que ver cuántos gastos, pero su cuarto. Ya, ya, me avisa. ¿Por qué no gastas mucho ahí? No sé, porque esa pared que está ahí, la quiero tumbar. Ah. Sí. Allá, vamos a ver. Vamos a ver para decir, nosotros tenemos algún capital para apoyarlo, pues, Goyito. Ya. Un saludo para todos sus admiradores. Para toda esa gente que me escriben, me llaman, y todos los admiradores, y los que están ayudando, muchas gracias para todos. Te escriben y te llaman, pero no te mandan nada o sí te mandan algo? Hasta ahorita no me llevan nada. ¿A través mío sí? A través chile, chile. ¿Pero los que los llaman nada? Personal todavía no. No, no le mandan nada. Ah, ya. Ojalá, porque que no solamente llamen a averiguar, sino que llamen y envíen alguna bendición, pues, ¿sí o no? Sí, claro, aquí. Usted necesita, ¿no? Cualquier bendición la cogimos aquí, Néstor. Usted necesita. Yo necesito eso. Ya, pues, Goyito, nos vemos. Dios te bendiga. Chao. Chao, Goyito. Chao.